Seguimos, aquí me van a decir, vamos a otra canción, sí, Flor Sin Retoño, ya, este, con esta canción también a dueto, ¿sí? ¿Te parece, Javier? Claro, claro. Pues, adelante, por favor, acompañados del maestro Eduardo Esquivel, y dice así. Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que las dejé de regar Al volver ya estaba muerta, ya no quiso retoñar Yo la regaba con el agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegas esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Yo la regaba con el agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Mis amigos me dijeron Ya no riegas esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Ay, quedó esta flor sin retoño Muchísimas gracias Muchas gracias Y bueno, ya casi nos vamos a despedir de este espacio Pero bueno, maestro Yo te invito a que te vengas también acá al frente Y que pues agradezcamos